Hola, hola, muy buenas gente, creeperesca, amigos esqueletosos, yo soy Fraco y bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, hoy muy contento les he traído esta actualización de Mind Helper, que es un addon que, bueno, ha tenido una acogida que no me esperaba, una acogida que le he recibido muy gratamente. Mucho gusto que les haya gustado este complemento, a pesar de que antes solo había unos poquitos, ¿no? Robots ayudantes, los Mind Helpers. Y, bueno, eran solo siete, como los ven acá adelante, los Mini, pero en esta actualización yo he agregado a estos tipejos de aquí, que se ven muy malotes, muy grandotes, y tienen, claro, mucha más vida, son mucho más resistentes. Y además ahora, como ven ustedes, todos los robots tienen animaciones, así es, señores, tienen animaciones. Y también, este, los robots tienen sonidos ahora, así que ahora les voy a presentar las nuevas cosas que trae este addon, nuevos crafteos, y nuevas, bueno, nuevas recetas de crafteos. Les voy a traer los nuevos efectos que proporcionan, nuevas características que proporcionan nuestros robots, y todo lo que pueden usar en modo survival. Todos estos, todas estas entidades, las pueden obtener en modo survival, así que, señores, quédense a ver el video para que sepan cómo usarlos. Y, bueno, mis amigos, lo primero que vamos a hacer cuando apliquemos este addon, y lo pongamos en nuestro mundo survival, es ir por robotita. Así es, un nuevo ore que ha añadido a este addon, y es el, es el mineral que nos va a ayudar, o bueno, no mineral, es un nuevo bloque, que se genera en el overworld, desde la capa 0 hasta la 150, y podemos encontrarla en lugares donde hay piedra, porque este ore, o este, este, claro, este ore, se genera en vez de la piedra. No afecta a la generación de carbón, ni de hierro, ni de nada. Así que, todo está bien, y como ven, ustedes lo pueden encontrar por todos lados, así que es muy fácil de farmear. Y este va a ser lo que vamos a conseguir primero para poder craftear los robots, y además para alimentarlos. Y nuevos ítems también que se han añadido, que les voy a mostrar. Entonces, esta es la robotita, ustedes vienen, la pueden picar incluso con la mano, con el pico, lo que sea. En este caso estoy con, 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 en modo creativo, así que por eso la pico tan rápido. Pero es, es fácil de picar, no se demora mucho, pueden utilizar su mano. Bueno, una vez que ustedes hayan conseguido la robotita, deben conseguir muchas, muchas, porque les va a hacer falta, van a irse, van a captar un horno normal, un, o este, un horno de fusión, y van a poner la robotita, van a quemarla con cualquier cosa, con, con carbón, o con madera, lo que quieran, incluso herramientas de madera. Ponen la robotita arriba, y como ven ustedes, la robotita se convierte ya cocinada en engranajes. Y esto es lo que nos va a servir también para craftear, eh, otro ítem, y los robots. Tanto en el horno de fusión, como en el horno normal, la robotita cocinada, nos va a dar, eh, los engranajes. En proporción de uno a uno, o sea, una robotita cocinada, por un engranaje. Una vez que ustedes obtienen ya nueve engranajes, ya pueden craftear en la mesa de crafteo normal, este ítem, que es la llave MH. Y esta llave nos servirá para lo que antes no se podía, que es para guardar nuestro MindHelper. Por ejemplo, lo spawneamos un robot aquí, un MindHelper, y a veces queríamos guardarlo, no podíamos, el MindHelper no seguía, no queríamos que nos siguiera, queríamos transportarlo más fácilmente. Pues con esta llave, la spawneamos cerca de él, tiene que ser cerca, al lado de un bloque, máximo un bloque y medio, donde está el MindHelper, lo ponemos al lado, por ejemplo aquí, y como ven, el MindHelper muere instantáneamente, y podemos colectar su spawne, su huevo de spawne, y llevarlo a nosotros querramos, y spawnearlo de nuevo, donde querramos. Y esta llave también, eh, pues con un golpe, eh, la obtenemos de nuevo, así que no se nos gasta. Y bueno, aparte de poder craftear esa llave, eh, los engranajes también nos van a poder servir para craftear los huevos de spawne de cada robot, y por eso me he puesto en supervivencia, para poder ver los efectos también, que cada robot nos proporciona. Así que vamos a ver en la mesa de crafteo, como ir, eh, crafteando, valga la redundancia, cada robot. Por ejemplo, el MindHelper morado, necesitamos dos robotitas, como ven ustedes, una a cada lado, un bloque de hierro crudo, y un engranaje abajo, y un barril en centro. Entonces, con eso crafteamos el huevo de spawne morado, que yo lo tengo aquí. Vamos a spawnearlo aquí, y este es. Este MindHelper nos da el efecto de saturación, que quiere decir que no nos va a, eh, no nos va a dar hambre por mucho tiempo. O sea, no vamos a sufrir de hambre en un tiempo muy largo. Así que es perfecto, como para ir a explorar, y, eh, evitarnos que estar llevando comida, o comiendo a cada rato. El siguiente MindHelper que vamos a ver, el siguiente robot, es este, que es el robot negro, el mini robot negro, que igual, se craftean de la misma forma. Tienen, todos los mini robots, tienen la misma base. Dos robotitas a los lados, un barril en centro, abajo un engranaje, arriba, es lo que se diferencian de los otros. En este caso, en el caso del negro, tiene un bloque de carbón. Y vamos a ver, que lo tengo aquí, lo vamos a spawnear. Lo voy a poner, este, un poquito más lejos. Ahí. En el caso del negro, nos da este efecto. Deprisa minera, y también deprisa al atacar entidades. De la misma forma, podemos captar el MindHelper amarillo, que es este. Lo captemos con la misma base, dos robotitas al lado, un barril en centro, abajo el engranaje, y un bloque de oro crudo arriba. Y obtenemos el huevo de spawne del robot amarillo. En este caso, si spawneamos el amarillo, y estamos dentro de un radio de dos bloques de él, vamos a obtener este efecto, el de absorción. El efecto de absorción nos va a dar ocho corazones extra, en este caso del amarillo. Y como ahí lo vemos, lo que nos sirve para tener un PVP, para durar más, ser más resistentes. Para el caso del MindHelper verde, tenemos aquí la misma base, dos robotitas al lado, el barril en medio, y el engrano hacia abajo. Y con un bloque de slime arriba, podemos obtener el huevo de spawne verde, que es este. Y si lo spawneamos aquí, se me lengua la traba, vamos a recibir el efecto de visión nocturna. Todos estos efectos que recibimos, se nos da estando dentro de un radio cercano del robot, de dos bloques. Tiene que ser un radio de dos bloques cercano al robot. Pero además, si nos alejamos, bueno, como vemos, aquí dentro estoy de un radio de dos bloques, y el tiempo no se pasa. Es infinito este efecto para mí, estando dentro de este radio. Pero si me aparto del robot más de dos bloques, tengo este mismo efecto durante un minuto todavía. Así que puedo seguir usándolo. Y esto ocurre para el caso de todos los efectos que vamos a ver de todos los robots añadidos. Para el siguiente caso, que es el rojo, lo vamos a craftear igual, con la misma base, del centro para abajo, dos bloques de robotita a los lados, el barril en medio, y abajo el engranaje. Solo que arriba va a ir incluido el bloque de redstone. Y con eso vamos a obtener el huevo de spawne rojo, que se ve de la siguiente forma. Se ve así. Y este robot nos va a dar el efecto de fuerza 3, por un minuto entero, o estando cerca de él. Bueno, si lo spawneamos, si lo cambiamos nosotros mismos, él nos va a seguir. Así que este efecto va a ser para siempre, si es que es nuestro robot, por supuesto. En el caso del robot azul, vamos a necesitar las dos robotitas a los lados, el barril en medio, el engranaje abajo, y el bloque de lápiz lazuli sobre todo, encima. Y así obtenemos el huevo de spawne azul, que es este. Y lo spawneamos y vemos qué efecto nos da. Y este nos va a dar respiración acuática, por lo que va a ser perfecto para ir a explorar en mares. Incluso podemos ir montado en él, ya que es un buen nadador, todos los robots lo son. Podemos ir manejándolo bajo el agua y no vamos a ahogarnos, ni él tampoco. Así que es perfecto para este trabajo, para estos tipos de trabajo. Y por último, el último crafteo del mini robot que vamos a ver es el del arco iris, que no es el menos importante, por supuesto, y es uno de los que más les gusta al público. Igual se craftea con dos robotitas a los lados, un barril en medio, un engranaje abajo, un bloque de terracota cristalada blanco, y con eso obtenemos el huevo de spawne del robot arco iris, que es el siguiente. Vamos a generarlo por aquí. Y este robot arco iris nos va a dar el efecto de regeneración igualmente. Si lo atameamos, va a ser para siempre. Y este efecto nos va a durar ilimitadamente. Ahora veremos cómo craftear los nuevos robots, las nuevas entidades añadidas, que son tres grandes robots y mucho más fuertes y resistentes. En este caso comenzamos por el Mind Helper Prime. Bueno, estos son los tres robots Prime que se han añadido. El primero es el de oro, que es de craftear de la siguiente manera. Vamos a necesitar el huevo de spawne del Mind Helper amarillo, del robot amarillo mini, y ponemos engranajes en forma de cruz, arriba, abajo y a los lados. Y en las esquinas vamos a poner los bloques de robotita, cuatro bloques de robotita. Y con eso obtenemos el huevo de spawne del Mind Helper Prime de oro. Y este se mira así. Como vemos, tiene igual animación, se mueven sus cejas y su boca. Estos tres robots Mind Helper que vemos aquí, tienen la peculiaridad de que nos dan muchos efectos. Benéficos, por supuesto. Este Mind Helper nos da fuerza, resistencia al fuego, visión nocturna y absorción. Como vemos, la absorción, repito, es la que nos da más corazones para tener más resistencia. El siguiente Mind Helper Prime es el Mind Helper de hierro, que es este. Para ello vamos a utilizar el huevo de spawne del mini robot morado, como vemos, en medio. Y en cruz, cuatro engranajes. Y en las esquinas vamos a utilizar cuatro bloques de robotita y con eso vamos a obtener el huevo de spawne del Mind Helper Prime de hierro. Entonces lo vamos a spawnear para ver qué efecto nos da. Este es el Mind Helper de hierro, como vemos, nos da los mismos tres primeros que el de oro. Fuerza, visión nocturna y absorción. Solo que este, además de los tres, nos da caída lenta, a diferencia del otro Mind Helper anterior. La caída lenta, esta me gusta más, este efecto, porque hace que nosotros podamos ir a más distancia. Por ejemplo, estos de aquí saltan a doce bloques. Saltan doce bloques y como vemos, podemos ir como levitando, ¿no? De un lugar a otro. Como ir flotando, porque tenemos una caída lenta. Y el último de los robots que vamos a aprender a craftear es el Mind Helper de diamante. Que es este. No tiene... Bueno, es muy bonito. Es muy bonito. No es porque esté el último, o sea, a lo mejor, ¿no? Tienen las mismas prestaciones que los dos anteriores Prime. Pero este se craftea con un huevo de spawne del mini robot negro, que está hecho de carbón. Entonces ahí está como la reseña, ¿no? El carbón se convierte en diamante. Y lo mismo pasa aquí. He utilizado el huevo de spawne del Mind Helper, que se craftea con un bloque de carbón, que es el negro. Le ponemos cuatro engranajes en forma de cruz. Y lo completamos, su crafteo, con cuatro bloques de robotita a los lados, a las esquinas, perdón. Y con ello obtenemos el huevo de spawne del Mind Helper Prime de diamante, que se mira de esta forma. Como veamos, igual tiene las animaciones. Luego veremos los sonidos que producen cada uno. Y pues, igual, este nos da diferentes efectos. Como vemos, nos da la fuerza, la visión nocturna y la absorción, que están en los dos anteriores también, Prime. Además de ello, también nos da la prisa minera y también es una prisa para atacar. En este caso, los efectos de los robots más grandes nos duran igualmente. Son ilimitados mientras estén cerca de nosotros, dentro, perdón, mientras estemos cerca de ellos, dentro de un radio de cuatro bloques. Así que, tendremos estos efectos ilimitadamente. Pero, si nos alejamos de ellos cuatro bloques, vamos a tener los mismos efectos, pero... Pero, si nos alejamos de ellos, más de cuatro bloques, estos efectos nada más nos van a durar dos minutos, todos ellos. Así que, podemos aprovecharlos de igual manera, si nos alejamos de estos robots. Bueno, a continuación, vamos a ver otras prestaciones, otras características que he añadido a estos robots. Y es el de los sonidos. Bueno, están divididos los sonidos que he añadido en dos grupos. Un grupo de sonidos que es para los robots pequeños y otro grupo de sonidos que es para los robots grandes. Los robots grandes y pequeños tienen un saludo, bueno, que no aparece siempre, pero... Hola, calvo. Hola, calvo. Por eso se escucha ese saludo del Mind Helper grande, que dice, hola, calvo. Y el pequeñito, voy a ponerlo por aquí, y vamos a ver qué dice. Hola, buena tarde. Sí, los pequeñitos saludan diciendo, hola, buena tarde. Como repito, estos saludos no los hacen siempre, no se hacen de vez en cuando cuando nos acercamos. Otro de los saludos es el de herida, cuando nosotros ataca, bueno, cuando algo los ataca. Y los herimos, suena así. El grande suena así, y los pequeños van a sonar así. Cuando los pegan, digamos. Cuando mueren, también tienen un sonido, que es el siguiente. Hasta la vista, baby. Sí, el grande dice, hasta la vista, baby. Y el pequeñito, vamos a ver. Hola, hola. Hola, madre. ¿Me voy? El pequeño dice eso. No hace falta repetirlo, ¿no? Cuando están dentro del agua, los robots, pequeños y grandes, también tienen un sonido característico, que es este. El pequeño dice eso. Y en el caso de los robots grandes, podemos escuchar el siguiente sonido cuando están debajo del agua. Sí, bueno, los Mind Helper Prime, los grandes, solo hacen el sonido como de queja. No dicen nada, estando bajo el agua. Igual les presento las características que antes los robots Mind Helper ya tenían. Por ejemplo, el hecho de que son inmunes al fuego y a la lava. No tienen daño por eso, no tienen daño si se acercan a la lava o incluso si es que se queman con algún fuego. Incluso ustedes pueden montarlos sobre la lava si están por encima de un bloque, digamos. Si es que no tienen mucha profundidad de lava y no se van a quemar. De igual forma, como antes, los Mind Helper pequeños, los mini robots, pueden saltar hasta 5 bloques de altura. Déjame intentarlo aquí. Claro, si es que llegan al máximo, como vemos aquí. Pero los Mind Helper Prime pueden saltar hasta 11 bloques de altura. Así es, señores. Saltan muchísimo. Miren, aquí por ejemplo saltamos 11 bloques de altura. Y otra de las características también es que ninguno de los robots tiene daño por caída. Podemos saltar de la altura que se nos plazca y los robots no sufrirán ningún daño por caída. Recordemos también que todos los robots son excelentes nadadores, por lo que podemos también usarlos bajo el agua. Como vemos, ellos no se ahogarán y nadan muy, muy rápido. Pueden ir a cualquier parte, estar cualquier tiempo que ustedes quieran. Incluso saltar si es que se quedan trabados y él los va a llevar. Así que es muy buen nadador, como vemos, tiene una velocidad mucho mayor que estando en tierra. Otra de las nuevas características que añadí en este momento, en esta nueva versión de la DONE, nuestra nueva actualización, es que ahora los robots todos podemos sentarlos para que no nos siga. Esto, cuando ya estén tamiados, recordemos que se pueden tamiar con engranajes. Tamiar o domar, perdón. Ambos se pueden domar con engranajes. Y luego de ello ya podemos montarlos. Y cuando los montamos, podemos abrir nuestro inventario y también se abrirá un inventario privado del robot. En este caso es privado, solo le sirve al dueño. Ningún otro jugador puede ver este inventario, que tiene 27 slots extra. Entonces, una vez tamiado, podemos ya sentarlos a los robots. Claro, una vez tamiados también nos seguirán, pero cuando no queremos que nos siguen, podemos sentarlos. Para sentarlos tenemos que agacharnos y nos saldrá la opción de sentarse. Como vemos, también tienen animación de sentarse. Ellos quedan ahí. Voy a sentar el pequeñito. Tengo que agacharme, lo apunto y lo siento. Y como vemos, ellos ya hacen animación de sentarse y se quedarán ahí. Ya no nos seguirán a ningún lado, por más que nosotros nos alejemos. Hay una diferencia notable también en el ataque de los mini robots y de los robots prime, los más grandes. Y es que los mini robots atacan automáticamente al encontrarse con monstruos. Y atacan a los más cercanos a él. Y como ven, puede acabarlos en pocos. La diferencia del ataque de los mini helper prime y de los robots más grandes, los mini helper prime no van y atacan. Sino que tú tienes que llevarlos, porque ellos tienen un ataque en rango, en área. Este ataca en área a todos los que estén cercanos a él dentro de dos bloques. Como vemos, destruye a todos los que estén ahí cerca. Vamos a ver ahora qué pasa si enfrentamos a un mini helper prime, un robot grande, contra dos withers. Lo primero que vamos a hacer es tamearlo. Porque él ataca solo a las entidades que nosotros, que el dueño les dice. Que el dueño ataca primero. Entonces yo primero debo atacar al wither para que él lo siga atacando. Como ven, ya es de mi propiedad. Entonces invoco a un wither. Y invoco a otro wither. Listo. Espero que se spawnen bien. Y lo ataco. Y luego voy a atacar al otro. Listo. Entonces ahí el mini helper prime hace su trabajo. Como vemos, acabó con uno ya así en pocos segundos. Y ahora va por el otro. Lo acaba muy rápido, muy rápido. Y vamos a ver después cuánto le queda de salud a uno. Como ven, no pasó ni un minuto. Y él ya los mató a los dos withers. No sé cuántos withers puede matar. En serio. No sé cuántos withers puede enfrentar solo uno de estos. Él se queda con el efecto, pero vamos a ver. Montado. Miren toda la vida que aún le queda. O sea, no le bajó nada. Tiene muchísima vida esta entidad. Así que pueden usarlo para enfrentar withers al dragón. A quien ustedes quieren. Es una entidad muy fuerte y resistente como vieron. Y ustedes no se percataron. Les recuerdo que ustedes pueden recuperar la salud de su robot dándoles engranajes. Alimentan hasta que ya no acepte más. Y luego ya recupera toda su salud. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, pásense por mi post donde se pueden descargar este addon. Les dejo abajo en la descripción el link. Y si gustan, pueden dejarme un like. Pueden suscribirse para estar actualizados. Para tener información de cuando subo un addon. De cuando actualizo uno. Y bueno, les agradezco muchísimo por confiar en mí. Por confiar en mi trabajo. Gracias por descargar mis addons. Y espero les sea muy útil. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.